Amigos de WoW TV, miren con nada más y nada menos me encuentro esta tarde con Andy Aguilera quien será el artista principal del Macro Precafés Andy, ya contento de ser parte de este festival Bueno, nuevamente acá en Bolivia, un saludo a toda mi gente Sí, esta noche vamos a estar rompiendo con todas las canciones que mi gente conoce Así que Andy Aguilera, La Vía Escuela, esta noche nos vemos aquí ¿Habrá nuevo repertorio para todos sus seguidores? Sí, claro, sí, tenemos canciones, las antiguas que las personas conocen y vamos a estar trayendo un repertorio nuevo también ¿Qué sentís estar nuevamente aquí en Santa Cruz? Tanta gente que te quiere aquí en Bolivia Estoy como en casa, siempre lo he dicho, esta es mi segunda casa, aquí todos me quieren, todos me tratan muy bien así que yo me siento aquí como en mi casa Muy bien, entonces invitemos a toda la gente y los esperamos esta noche en el Macro Precafés Bueno, los esperamos esta noche Andy Aguilera, no se lo pierdan van a ver muchos más grupos tocando, alternando conmigo así que la vamos a pasar súper Un pedacito de tu tema, por favor Y es por eso que he venido a confesarte Poco a poco de ti me fui enamorando Porque como tú nadie me había tratado Andy Aguilera Un saludo para Wow TV Andy Aguilera, La Vida Escuela Wow TV